Ramón Palito Ortega y Evangelina Salazar se casaron por televisión en 1967 y tuvieron seis hijos, Martín, Sebastián, Julieta, Emanuel, Luis y Rosario. En 1985 la familia completa se trasladó a Miami para regresar recién cuando Palito se postuló para gobernador de Tucumán. Ganó en 1991. En 1981 con tan solo 10 años de edad fue al concierto que el cantante Frank Sinatra hizo en Buenos Aires, invitado por Palito, a quien ella misma le entregó un ramo de rosas como agradecimiento. Su carrera como actriz comenzó en la Argentina habiendo estudiado teatro en el Actors Studio de Los Ángeles. En televisión interpretó papeles audaces. Una lesbiana junto a Carolina Falenson o Seacen. Una enfermera de un hospital psiquiátrico en Sol Negro. Una prostituta en Disputas y la sobrina de Emilio Uriarte. En los Roldán, en teatro fue parte del elenco de El Cartero. Con textos basados en la novela de Antonio Escármeta y de Las Sacrificadas. Con Tina Serrano, entre otros, en cine, protagonizó Pequeños Milagros. 1997 de Eliseo Subiela y participó en Animalada. 2000 de Sergio Vitio, la maestra normal. 1996. 24 horas. Algo está por explotar. Comillas. 1997. Estuvo casada con el músico Iván Noble, ex caballeros de la quema, con quien tuvo un hijo. En el año 2012, foró a parte del elenco de la exitosa telecomedia Graduados. Protagonizada por Nancy Duplá y Daniel Händler. En el 2014 fue convocada para formar parte del elenco de Viudas e Hijos del Rock y Roll. Telecomedia protagonizada por Paola Barrientos y Damián de Santo. En donde interpretó a un personaje antagónico.